No logro borrarte de mis pensamientos Al saber que mis sentimientos Hacia ti que son indiferentes Y no te importe que yo por ti esté sufriendo Hazme un lugar en el fondo de tu corazón Y así sabrás que yo te amo sin condición Quiero y aunque intente no puedo olvidarte Pero tu recuerdo me sigue a todas partes Si tú supieras que no puedo olvidarte Aunque no quiero ya empiezo a extrañarte Tú me has dejado con el alma ilusionada Porque yo te creí a ti también enamorada Yo y tan solo me quiero imaginar Que alguien más llegue y ocupe mi lugar Dame la oportunidad de solo demostrarte Que nadie como yo podrá jamás amarte Lo que daría por un beso de tu boca Solo te pido que me des una esperanza Y que tengas compasión de mi pobre corazón Solamente pide un poquito de tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!